A sesiones extraordinarias, desde el 16 de febrero, comisiones del Congreso debatirán ley de orden público. Estudiarán a balas zonas de concentración de guerrilleros de las FARC y la suspensión de órdenes de captura en su contra. Permitir al presidente la suspensión de las órdenes de captura que hay contra algunos de los miembros de ese grupo insurgente. Cauca, potencia en generación hidroeléctrica. Los líderes del departamento nos cuentan desde Copayán los retos y oportunidades en el sector. Toda una visión de desarrollo regional que arranca con una generación de energía a través de centrales eléctricas de embalses. Comenzó el año escolar y se habla de IVA para los útiles. Senadores no apoyarían esta medida. Y el Congreso de la República creo que por unanimidad no le jaremos a ese tipo de propuestas. Proyecto de ley busca convertir la bicicleta en medio de transporte masivo en todo el país. En las calles se habla de esta iniciativa. Siempre que se diseñe e invierta en sistemas de transporte público, se tenga que incluir infraestructura para peatones y para bicicletas. Crece preocupación nacional por el virus del Zika. 600 mil personas podrían contagiarse este año. ¿Cómo prevenir? Les contamos. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. La fecha está definida. El 16 de febrero comienzan las sesiones extras del Congreso solicitadas por el presidente Juan Manuel Santos para facilitar los acuerdos de paz con las FARC en La Habana. Con el llamado a sesiones extras al Congreso, el gobierno pretende modificar la ley 418 de 1997 o ley de orden público para que el legislativo otorgue facultades al presidente para que éste pueda concentrar a la guerrilla en zonas estratégicas del país de cara a la firma del acuerdo final de paz. Para que puedan concentrarse los que se desmovilicen eventualmente de las FARC y también para permitir al presidente la suspensión de las órdenes de captura que hay contra algunos de los miembros de ese grupo insurgente. Sin embargo, para el senador Iván Cepeda, esta es una decisión unilateral del gobierno que aún no ha sido concertada con los miembros de la guerrilla en La Habana. Bueno, es necesario concertar el mecanismo que va a permitir la terminación del conflicto, el cese bilateral de hostilidades, la dejación de armas y sobre esos tópicos todavía no hay una cuerda en La Habana. Sectores opuestos al gobierno como el Centro Democrático anunciaron desde ya su rechazo a la modificación a la ley de orden público por considerarla como una nueva concesión para las FARC. La propuesta del gobierno va orientada, sin lugar a dudas, a crear decenas de pequeños caguanes a lo largo y ancho del país. El país ya conoce la nefasta experiencia del caguan. Aún se desconoce en qué lugares del país se concentrarían los más de 8 mil guerrilleros, proceso que resultará de una decisión bilateral entre el gobierno y las FARC y que contaría con verificación internacional por parte de las Naciones Unidas, la CELAD y veedurías nacionales en Colombia. Se encuentran con nosotros en estudio los senadores José Obdulio Gaviria del Centro Democrático y el senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcela. Empiezo precisamente con usted, senador García Realpe, con una pregunta que va encaminada a los ciudadanos. Y es que cuando el gobierno nacional le piden al Congreso de la República modificar la ley de orden público, ¿qué está pidiendo exactamente? La ley de orden público y convivencia ciudadana es una ley que se creó desde el año 94, con la ley 104, fue modificándose la 418 y prorrogándose. Es la que facilita facultades al Ejecutivo para promover diálogos, sean masivos o individuales, promover desmovilizaciones, constituir facilitadores en los diálogos o en las desmovilizaciones. Digamos que son elementos instrumentales que el Congreso de la República le da al Ejecutivo para promover, digamos, por fuera de diálogos formales incluso. Hoy tenemos un diálogo formal y tenemos la decisión ya de las partes en La Habana de que va a haber zonas de concentración. Entonces, esa ley se modificará, digamos, para crear esos aspectos instrumentales. Digamos que no es un tema ya de fondo, sino instrumental, tampoco tiene que ver con estas zonas de concentración, lo que pasó en el Caguán. Es algo absolutamente diferente. Esas facultades, precisamente, doctor José Obdulio, que entrega, entre otras facultades, al presidente para suspender órdenes de captura a miembros de las FARC. Ya el gobierno autorizó, lo vimos esta semana, la salida a Cuba de cuatro de los guerrilleros indultados. ¿Qué percepción tiene usted de eso? Pues yo le quiero ser sincero, yo no sé para qué nos van a citar. La concentración del paramilitarismo, por ejemplo, se hizo dentro del marco de la ley 418, e incluso la frustrada de las FARC, después del 94, toda concentración que se haya hecho está dentro del marco de la 418. Vamos a ver qué quiere el gobierno, pero en principio, para mí es una norma que ya rige. Es decir, las concentraciones para desmovilización y reinserción están autorizadas por la ley. ¿Usted quiere agregar? Creo que hay algo nuevo acá, que es el tema de la Comisión Internacional de Verificación, y yo pienso que el gobierno se está precaviendo de tener un marco legal. La OEA lo hizo, también autorizada por la ley 418. El gobierno nacional ha creado toda una arquitectura legal y constitucional para abarcar todos los hechos, las acciones, los compromisos del proceso de paz, y yo pienso que es un acto, digamos, de institucionalidad del Estado Social Derecho. Pues yo lo definiría más bien como una inguandia y una gana de protagonismo del gobierno, crear como un ambiente para su proceso. De hecho, lo importante es la desmovilización, eso es lo importante. Entonces, la concentración es un paso que avanza en ese camino. Lo que queda por discutir, y que es grave, es si hay impunidad o no. Los acuerdos sí son de impunidad. Y elegibilidad. El acuerdo es tan de elegibilidad que la propia FARC está diciendo ya que se prepara para ser gobierno próximamente. Señor José Obdulio, en muchas de las preguntas que nos llegan a nuestras redes sociales, a la redacción del noticiero, hay una preocupación reiterada, y es que los guerrilleros podrían estar armados en esa zona de concentración, y si así fuera, ¿quién garantiza que no utilicen las armas para delinquir? No, siempre en las concentraciones están armados, porque es que no se han desarmado precisamente, se concentran para desarmarse, eso está bien, y que haya observaciones internacionales, está muy bien, el problema es hacia dónde van, si hacia la impunidad o hacia la cárcel, estamos hablando de los que han cometido graves crímenes, no estamos hablando de la base de la guerrilla, y entonces ese es el gran debate que vamos a dar, que se puede dar en una constituyente, se podría dar mediante referendo, o se podría dar en el Congreso, pero ese es el gran debate. Le había manifestado Marcela que el gobierno se había precavido y ha creado un gran debate con el Congreso de la República, por supuesto, un gran esfuerzo, una gran arquitectura legal y constitucional, y también se aprobó el marco jurídico para la paz para contemplar todas estas circunstancias que tiene inquietud el doctor. El marco jurídico no admite la impunidad, el debate internacional igualmente, pero el acuerdo último de diciembre con las FARC es un acuerdo de impunidad, concretamente los artículos 34 y 40. No va a haber impunidad, por supuesto, va a haber sanciones, penales y de otro tipo. Se va a ir en contra del gobierno del doctor Guillermo, pero está muy bien, yo lo apoyo. Para quienes se alzaron armas y hubo delitos. Bueno, la idea es que vamos a tenerlos durante varias emisiones a ustedes y a otros senadores, porque el tema todavía va a dar mucho de qué hablar, y la idea es esta, preguntarle a los televidentes, a los colombianos, y por eso quiero cerrar con ustedes con esta pregunta. Después de todos estos anuncios, después de este proceso que llevamos y del anuncio antier, ¿Habrá paz el 23 de marzo, sí o no, ya para terminar? ¿Quiere que yo conteste primero? Cualquiera de los dos puede contestar. Como el gobierno y las FARC acordaron impunidad, van a firmar, yo creo que el Congreso o el pueblo colombiano van a impedir que se consume ese hecho. ¿Habrá paz, senador? Con el pronunciamiento de anteayer, con la constitución de una comisión de observación de la ONU, o con una comisión de la misma, del Consejo Mundial de Seguridad, de la ONU, yo creo que la fecha del 23 no es una fecha prácticamente difícil de que sea la definitiva, porque lo que va a hacer la comisión de observación es observar la dejación de armas, el desarme y por supuesto el cese bilateral y definitivo, que ya son los últimos elementos del proceso de paz. Las FARC yo creo que le están que le arrebatan el lapicero al gobierno para firmar lo que acordaron en diciembre, que es nefasto, nefando, terrible. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en la noche de hoy, y precisamente esa misma pregunta se la hicimos a los colombianos. Veamos. Los habitantes de Popayán aseguraron que este es el año de la paz con las FARC. Eso esperamos y tenemos toda la confianza en que este sea el año de la paz, ya estamos cansados de tanta espera y de tanta violencia, sobre todo acá en el Cauca. Estoy completamente seguro, creo que todos tenemos la esperanza de que este sea el año. Pero sí debemos tener fe y confianza de que en este año vamos a crear nuestra paz, va a haber la paz. Creo que estamos esperando a todos los colombianos, es el anhelo de todos, y con el esfuerzo que está haciendo, digamos, el gobierno nacional, con todos sus colaboradores, y la población en general estamos esperando eso, de que es el año de la paz. Sin embargo, hay quienes consideran que no puede haber un acuerdo de paz sin equidad social. Pero que sea con justicia social para todos los colombianos. Paz con una equidad social para todos, o sea, una paz que dure. La paz comienza pues habiendo trabajo. Mientras tanto, no. Cambiando de tema, inició el año escolar y con él el dolor de cabeza para muchos padres de familia por el alto costo de los útiles escolares. Desde el Senado rechazan la posibilidad de IVA para libros y materiales. Inicia la época escolar y con ella el dolor de cabeza de muchos padres de familia para completar la lista de útiles escolares exigida por los colegios. Hay cosas que pues uno cree que no se necesitan, pero toca comprarlas, porque no que las piden. Dicen que marcas de colores, pero de 24 o 36 doble punta, y a veces el recurso no alcanza sino para una de 12 o una de 6 no más. Para el senador Ángel Custodio Cabrera, los padres deben denunciar ante el Ministerio de Educación la lista de útiles inútiles, y a su vez, los colegios deben dar un tiempo prudencial para la entrega del material escolar. Denuncien a estos colegios que empiecen a pedir cosas que son totalmente innecesarias. Yo creo que hoy Colombia no está para eso. Los vendedores también se quejan, aseguran que las ventas han disminuido. Desafortunadamente ya los colegios no quieren dejar de hacer nada a la gente, ya hasta ellos venden sus propias listas. Padres y vendedores le pidieron al gobierno no implementar el IVA a los útiles escolares. El senador Cabrera asegura que el Congreso no aprobaría ninguna reforma que encarezca la canasta familiar. Vamos a revisarlo cuidadosamente para que no sea afectado con nuevos tributos, que no sea afectado con IVA superiores que hoy existen. Nada de eso, y el Congreso de la República creo que por unanimidad no le jaremos a ese tipo de propuestas. Un proyecto de la Alianza Verde pretende que la bicicleta sea un medio de transporte masivo en todo el país. En la calle recibieron bien la propuesta. Según la senadora Claudia López, el proyecto contempla cuatro puntos fundamentales para estimular en los colombianos la cultura de la bicicleta. La primera, asegurar recursos para que de aquí en adelante, siempre que se diseñe e invierta en sistemas de transporte público, se tenga que incluir infraestructura para peatones y para bicicletas. Quienes a diario usan este medio de transporte se mostraron a favor de la iniciativa y destacaron las múltiples ventajas que ofrece la bici. Que todo el mundo la use porque es un medio de transporte que no contamina, le ayuda a uno a la salud, evita los trancones, colabora con la ciudad, con todo. Por el tema ambiental un poco, colaborar con la contaminación, el tema del ejercicio físico, en sí yo creo que es el mejor medio de transporte. El proyecto establece que deben haber parqueros para bicicletas junto a estaciones de transporte masivo. También habrá estímulos para las personas que la usen. Que los usuarios de la bicicleta que se conectan a los sistemas de transporte público como Transmilenio en bicicleta, cada 30 veces que se conecten en bicicleta recibirán un pasaje gratis. Además, los funcionarios públicos que lleguen durante 30 veces en bicicleta a sus sitios de trabajo tendrían medio día de descanso remunerado. La ley Natalia Ponce contempla medidas penales de salud e integración para enfrentar conductas criminales como los ataques con ácido. Esta ley incluye las sustancias corrosivas dentro del delito de tenencia, fabricación y tráfico de dichas sustancias. No existirán concesiones ni beneficios para quienes cometan este delito. El departamento del Cauca le apuesta a ser pionero en generación de energía eléctrica para el Pacífico y el sur del país. El presidente del Senado lideró en Popayán el conversatorio llamado Pacífico y surcolombiano, potencia de generación hidroeléctrica, oportunidades para el postconflicto. El departamento del Cauca produce el 70% de agua dulce del país. La apuesta es generar energías limpias y renovables, así lo aseguró el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, quien convocó este evento. Hemos enfrentado varias alternativas, la de Patía que podría generar 1.700 megas, la de Arrieros del Micay con 1.700 megas y una serie de pequeñas centrales que generan entre 8 y 20 megas que podrían aportar no solo a bajar los costos de la energía en Colombia, que nos hacen soñar que ese proyecto es viable, es posible y para ello debemos aunar esfuerzos. Proyectos como la central hidroeléctrica, Arrieros de Micay y Brazos Seco serían un gran aporte para la economía del país. Las cifras son realmente interesantes, son los proyectos que generarían el kilovatio más barato de Colombia. Queremos apoyar una visión del Cauca como un gran productor de energía limpia y queremos que el gobierno nos apoye y nos acompañe. El próximo 15 de febrero se realizará una reunión con el acompañamiento del gobierno para hacer seguimiento a los proyectos. Y sin duda este conversatorio fue el espacio propicio para dar a conocer las expectativas sobre la ejecución de grandes proyectos hidroeléctricos. Los caucanos ven en la construcción de estas plantas hidroeléctricas una puerta que permitirá la generación de empleo durante la fase de construcción. Se tiene una expectativa de 300 empleos directos del proyecto más todos los empleos indirectos que genera este tipo de proyectos de gran envergadura. Y el beneficio principalmente porque se va a necesitar personal de todas las especialidades. Toda una visión de desarrollo regional que arrancan con una generación de energía a través de centrales eléctricas de embalses. Nosotros podríamos vender un circuito de turismo religioso, turismo ecológico, turismo ambiental. Para Tomás González, ministro de Minas y Energía, estos proyectos son una visión de desarrollo general que le apuesta al turismo y a la generación de industria. Energía, pesca y turismo es la base del desarrollo que traen las hidroeléctricas. La nueva administración del Meta tiene como propósito que las mujeres incursionen en política. Hablamos con la primera gobernadora del departamento. Más liderazgo por parte de las mujeres en el llano, incentivando una mayor participación de ellas en la política, es uno de los puntos en los que se centrará la nueva gobernación del Meta. Hoy las mujeres deben entender que tenemos una gran posibilidad, que tenemos que seguirla aprovechando, seguirnos preparando. Para la senadora Nora Tobar, esta participación en la política por parte de las mujeres sería más efectiva si se aprueba un proyecto de ley que ya fue radicado en el Senado. De que las concejalas también creen en la comisión legal de la mujer en los municipios de todo el país, que esta comisión vaya a todas las regiones, lo mismo a las diputadas en los departamentos, para que esta comisión no solo quede centralizada. De esta manera, desde la gobernación del departamento y el Senado de la República, se espera que las mujeres del Meta incursionen en la política. Motivar a las mujeres a que hagan respetar sus derechos, a que sean más emprendedoras, que sean competitivas. Alerta por la propagación del virus del Zika que se transmite por la picadura de mosquitos. El Senado se asegurará de que se tomen las medidas para contrarrestar sus efectos. Para contar, Lina Durán con el viceministro de Salud, Fernando Ruiz. En Colombia se han reportado 13.531 casos de personas infectadas con el virus del Zika. Viceministro de Salud, Fernando Ruiz, ¿qué está haciendo el gobierno nacional ante esta epidemia? Sí, Lina, mira, en este momento estamos haciendo una gran campaña de concientización a la comunidad. Los estudios están mostrando que aproximadamente en uno de cada mil casos se puede representar lo que se llama el síndrome Guillain-Barré, que es un síndrome de afectación neurológica que puede generar parálisis de los miembros inferiores, parálisis de los miembros superiores, es muy infrecuente, pero sí creemos que se pueden dar unos casos. En este momento, efectivamente, estamos estudiando 12 casos. Viceministro, ¿el país ha alarmado aún más con estos casos del Zika desde que el Ministerio de Salud lanzó la alarma a las mujeres colombianas pidiendo evitar embarazarse por lo menos hasta el mes de julio? Sí, nuestra recomendación para las mujeres colombianas es considerar la posibilidad de posponer el embarazo durante la fase crítica de la epidemia que consideramos va a ser desde enero hasta junio, julio del presente año. Y es que las cifras son alarmantes, viceministro, se han hablado de por lo menos 450 casos de niños que probablemente podrían tener microcefalia. Es que esta es una enfermedad en la que desafortunadamente no existe un método de control absoluto, no existe vacuna. Si existiera una vacuna, podríamos salir a vacunar a la población, no existe. Nuestra proyección es que vamos a tener entre 600 mil, 650 mil personas que van a tener Zika a lo largo del presente año. Como colombianos, viceministro, ¿qué podemos hacer? Cuidar y recordar que el mosquito que transmite el Zika, el chikungunya, el dengue, es el mismo que vive en nuestros hogares, que vive en el florero que tenemos en la mesa, que se reproduce en el tanque de agua. Y denunciar esos depósitos. Denuncie el lugar donde está, tomémoslo como lo colombianos en una foto, mostrémosla y mandémosla a nuestras autoridades. Pues viceministro Fernando Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Lina, y muchas gracias. Creemos que el Congreso y todos los colombianos deben apoyar y seguir y hacer todo el control político para que podamos avanzar en esta campaña. Y a ustedes los esperamos a la próxima semana con más invitados en Para Contar. Para prevenir el Zika. Uno, uso constante de repelente. Dos, monitoreo ecográfico por embarazo de alto riesgo. Tres, dormir con toldillos. Cuatro, atención por urgencias prioritarias. TRIESH 2. El Senado trabajará en equipo por las fuentes hídricas. Esta y otras noticias en la Agenda Legislativa de la Semana. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, anunció un trabajo en equipo con Cor Magdalena y el senador José David Name para realizar una visita al macizo colombiano y comenzar desde allí. Un proyecto que genera responsabilidad nacional para cuidar las fuentes hídricas. El secretario general del Senado, Gregor Elhash, habló con NS Noticias sobre las actividades que se realizarán en el Congreso durante el receso legislativo. Vamos a hacer unos cursos acelerados de derecho constitucional para nuestros funcionarios. También estamos trabajando en unas publicaciones a través del CAEL para ayudar en el conocimiento de los avances internacionales sobre el parlamentarismo. Trabajadores, empresarios y legisladores se reunieron en el Senado de la República para darle apertura al primer foro sobre seguridad laboral y salud en el trabajo. Durante este evento se discutieron las diferentes necesidades de este sector. Hoy desde Popayán, la ciudad blanca de Colombia, Alexandra Guerrero nos trae las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. A la pregunta, ¿cree usted que el 2016 es el año de la paz con las FARC? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba César Muñoz Uribe, claro que sí, este año será tiempo para que Colombia inicie su proceso de paz y empecemos a construir entre todos un nuevo país. Arroba Alaraque 9, hay que tener fe en Dios de que sí va a ser el año de la paz, pero todos debemos poner un granito de arena para lograrla. Nelson Enrique Rada Pérez, el presidente lo asegura, Dios quiera que sí, que las FARC logren un acuerdo y se comprometan a reparar a las víctimas. Participe en el sondeo semanal. ¿Sabe usted qué es el Zika? ¿Cómo prevenirlo y cuáles son sus síntomas? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y hoy desde el puente El Humilladero, inaugurado en 1873 desde la ciudad blanca de Colombia, Popayán, vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba JH Pedraza. Grabar con IVA cuadernos, textos, computadores y servicio de Internet es inaceptable e injusto. Rechazo generalizado. Arroba Z López Analista. Supuesta comisión de expertos que propone IVA comida, educación y calla sobre impuestos a dividendos y rentas de individuos es de ignorantes. Arroba G García Realpe. Costa Atlántica y Electricaribe. Imposible tarifas justas con el actual esquema de generación, regulación y comercialización energética. Y si usted cree en las segundas oportunidades, mire esta historia. Un grupo de personas rescata habitantes de la calle en Bogotá para dar un nuevo sentido a sus vidas. Esta es la gente que construye París. Rescatando vidas. A diario un grupo de personas madruga a las calles de Bogotá a buscar habitantes de calle. Es un trabajo de convencimiento, es un trabajo social muy bonito entre otras cosas para nosotros mismos. Se les puede brindar el baño, se bañan, se les entrega alimentación, toda la alimentación, las tres comidas y pueden pernoctar, pueden dormir, se les brinda ayuda psicosocial. Un trabajo de la personería distrital, la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud, que busca darle una oportunidad de vida a personas que perdieron el rumbo. Siempre pensando en hacer resocialización con los habitantes de calle para que mejoren sus condiciones y tomen la decisión de cambiar. Procuramos que las personas que están en esa situación de habitabilidad en calle se reinteren a la sociedad, ubicamos a sus familias. Un trabajo que no es fácil. ¿Cómo te sientes? Nada. ¿Por qué no quieres ir a... Me rojo. Vamos a dar la fuerza. Pero que con paciencia y esfuerzo deja ver resultados. Y Freddy Romero puede dar fe de eso, un hombre que dejó atrás el mundo oscuro de las drogas y hoy es embellecedor de calzado. Yo hice proceso en varios lados y terminé en la Fundación La Luz. Allí me reeduqué a los dos años y medio. Hice un año de proceso y un año y medio manejando grupo. Son 53 personas trasladándose por parques y avenidas de la ciudad. Hoy la mayor concentración está desde la primera, desde la calle primera hasta la 72. Es un cuadrante gigantesco y desde la circunvalar hasta la carrera 30. En Bogotá hay siete centros de atención trabajando por transformar vidas. Que busquen poquito a poco esas pequeñas oportunidades que hay en la vida, que las cojan y las sepan valorar. Esta es la gente que construye país. Lo invitamos a escribirnos y contarnos sus historias. En redes sociales estamos en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como Arroba Noticiero Senado. Si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter ArrobaVelascoLuisF o ingresando a la página www.senado.gov.co Hasta aquí toda la información. Somos MS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.